Vamos al Estado Bolívar, Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo ofrece información de interés para el país y ahí está nuestra compañera Indira López con los detalles. Indira, te escuchamos, feliz tarde. Así es, gracias por el contacto que lo establecemos hasta ahora desde la base de Aérea Teófilo Méndez donde el Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, se dirige al país. Escuchemos. A todo el pueblo de Venezuela. El pasado jueves 21 de marzo fue capturado un individuo porque veníamos recibiendo información de inteligencia clasificada que señalaba que la derecha fascista venezolana estaba preparando incursiones de terroristas y paramilitares salvadoreños, guatemaltecos, colombianos, que iban a perpetrar acciones de falsa bandera haciéndose pasar por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para asesinar, para tomar puestos militares, para intentar asaltos a instituciones políticas y militares del país. Además de eso, de las acciones de falsa bandera, perpetrar acciones de falso positivo y atentados contra dirigentes políticos y sociales de la Revolución Bolivariana. Con la captura, el pasado 21 de marzo, del señor Roberto Marrero a través de las informaciones que él voluntariamente proporcionó a los fiscales del Ministerio Público y a los funcionarios encargados del caso y también a través de pruebas tecnológicas obtenidas del teléfono celular del señor Marrero se develó la más gigantesca operación de agresión política, militar y financiera que se haya perpetrado contra la República Bolivariana de Venezuela. En el teléfono celular del señor Marrero aparecen grupos de factores fascistas, terroristas, de la derecha venezolana, planificando en primer lugar, cómo se perpetrarían las acciones violentas en contra de la tranquilidad del pueblo de Venezuela. En segundo lugar, cómo se perpetraría el más gigantesco robo contra los activos de la República. Y aquí aparece una intencionalidad, aparece una motivación para este oscuro diputado por el Estado Vargas, el señor Guaidó. No solamente era hacerle el mandado a sus amos del norte, no solamente repetir como si fuera un loro lo que le dictaba Marco Rubio, lo que le dictaba Mike Pence, o lo que le dictaba John Bolto, o lo que le dictaba Elliot Abrams, sino que también quería hacerse con unos billullos para guardárselos en el bolsillo. No poca cosa, a través de un primo de él, llamado Juan Planchard, también capturado en el desarrollo de estas investigaciones, porque este señor Planchard era el banquero que siendo además abogado de la empresa petrolera rusa Rosneft, violando los acuerdos de confidencialidad necesarios entre un abogado y su cliente, incurriendo en acciones de espionaje industrial contra la empresa Rosneft, intentó y logró movilizar fondos de la República para cuentas personales a nombre de supuestas ONG que proporcionó, según lo que señala el celular de Roberto Marrero, el gobierno del señor Iván Duque de Colombia. Eso se los recuerdo, porque en esa oportunidad, espantado, el pueblo de Venezuela notó que cientos de millones de dólares de la empresa que le pertenecen a todos los venezolanos y a todas las venezolanas, la empresa Circo Petroleum, pues estaban siendo desviados a manos inescrupulosas, a manos personales, a cuentas personales, y a cuentas de supuestas ONG, que no son otra cosa que fachadas, para que el señor Guaidó y sus cómplices puedan mover el dinero. De la información obtenida en esa oportunidad y en una declaración que diéramos el pasado sábado 23 de agosto, se nota que hay un tramado brutal de corrupción, un tramado brutal de acciones violentas contra Venezuela que incluso excluye a miembros de otros partidos políticos que hacen vida en la derecha venezolana. Excluyen a Acción Democrática, excluyen a un sector de primera justicia, excluyen al partido Un Nuevo Tiempo, a pesar de que el arrastrado de Manuel Rosales les presta las oficinas, les presta la sede de Un Nuevo Tiempo, sin preguntarle a los otros miembros de ese partido para que puedan desarrollar estas actividades. No. Queda claro que es alias Gavilán, como se desprende de el celular de Roberto Marrero, o sea, Leopoldo López, alias Gavilán, alias El Monstruo, que independientemente de las divergencias que está tomando con el señor Guaidó por la botella vacía del supuesto poder que no tienen, como lo titula el diario El País. Guaidó, un presidente que no manda, con ministros que no existen y con embajadores que nadie reconoce, así dice el diario El País de España. Incluyen al líder de este grupo de delincuentes, Leopoldo López, al señor Freddy Guevara, que se erige en una especie de ideólogo del señor Guaidó, a el señor Vecchio, que es un, debe tener las rodillas ya lisas de tanto que se le arrastra a los gringos allá en Washington, el señor Marrero, que fue capturado, el señor Juan Planchar, abogado de la empresa Rosnef, que también fue capturado porque era el que estaba desviando los fondos de la República para el uso personal de Guaidó y sus amigos, el señor Sergio Vergara, la señora Rosana de Cúcuta, que era la intermediaria con los factores, con la contratación de los sicarios y paramilitares en Colombia, el agricultor, que ya tenemos identificado, pero como lo estamos buscando, no vamos a dar su identidad en este momento, el señor Freddy Superlano, de ingrata recordación en el bar-restaurant sin ambiente familiar y hotel Penélope en Cúcuta y otros factores más. En el transcurso de las investigaciones se ha encontrado y ha sido también parte de la confesión del señor Marrero un nuevo grupo de acción criminal contra Venezuela, el llamado grupo Cocún 2.0. Ese grupo de acción Cocún 2.0 dirigido por alias Gavilán, aquí está, si no es molesto y las puedes mostrar, unas capturas de pantalla del teléfono celular del señor Marrero, donde se evidencia la identificación del llamado grupo Cocún 2.0. ¿Quién forma parte de ese grupo Cocún 2.0? Otra vez, el ideólogo de Guaidó, Freddy Guevara, el jefe alias Gavilán Leopoldo López, Octavio Lara, Alejandro Plas, ¿lo recuerdan? Alejandro Plas fue aquel sujeto que a través de la empresa Sumate trató de señalar que se había dado fraude en el referendo revocatorio en el año 2004, todavía, todavía, 15 años después, estamos esperando las pruebas, el señor Vaquero, el señor arrastrado Carlos Vecchio, que debería comprarse unas rodilleras de esas que usan los quechers en el béisbol, porque se le arrastra tanto a Mike Pence y a Marco Rubio y a Donald Trump que ya se le va a lesionar la rótula, el señor Enrique Sánchez Falcón, el señor Fernando Martínez Mótola, expresidente de la Canteve en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue de los que promovió la privatización de la Canteve, el robo al Estado venezolano a través de la compra en condiciones leoninas contra la República de la Canteve, Gerardo Blay, que funge como una especie de abogado constitucionalista y es una especie de conciencia de Juan Guaidó, pequeñita, pero conciencia, Gustavo Tarre, que fue hecha hace palos allá en Washington, José Ignacio Hernández, Juan Andrés Mejía, uno de estos supuestos líderes de voluntad popular que convocó a una manifestación hace el pasado sábado y asistieron, los contamos uno por uno, 64 personas, Juan Carlos Gutiérrez, este abogado, por supuesto, el oscuro diputado del Estado Vargas Guaidó, Julio Castillo, Sergio Vergara, Gina Montiel, directora ejecutiva del autoproclamado ante el BID, el señor Ricardo Hausmann, que como ministro de Planificación de Carlos Andrés Pérez, protagonizó el asesinato de miles de venezolanos, no solamente los que fueron asesinados durante el levantamiento popular de febrero y marzo de 1989, también las medidas económicas que dirigió el señor Hausmann generaron altísimos índices de desnutrición infantil, altísimos índices de desnutrición y de empobrecimiento de la población venezolana, altísimos índices de mortalidad infantil y altísimos índices de mortalidad materna, que es el saldo de las medidas neoliberales que el señor Hausmann implementó en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el señor Douglas Barrios, el señor Mike Penfold, el señor José Joaquín Da Silva, el señor Luis V. Gagodoy, que fue viceministro y fue destituido por corrupción, hay que hacer mérito para ser destituido por corrupción en un gobierno de Carlos Andrés Pérez, es decir, en el gobierno de Alibaba y los 40 ladrones, este se le fue en la mano, y un expresidente de Bolivia, el señor Tuto Quiroga. ¿Qué encontramos en este grupo Cocún 2.0? Otras, tres formas de agresión a la República Bolivariana de Venezuela a la tranquilidad del pueblo. Cuando se escriba la historia de estas acciones criminales, lo que quedará en evidencia es el desparpajo de estos seres que para cumplirles y hacerle el mandado a sus amos gringos que ya le están arrugando la cara porque muchas de las cosas que le prometieron no se las han cumplido y además por sus ambiciones personales, no solamente de poder político, a Guaidó lo mueve también el billullo porque se acuerdan aquellos cómicos rusos que le hicieron caer por inocente porque le estaban hablando de que le iban a pichar 2.000 millones de dólares y Guaidó le dijo ya les mando alguien de confianza Marrero y después quedó perfectamente claro que es Juan Planchar junto con Marrero y el hermano de Juan Guaidó quien se encargaban de todos los movimientos financieros para sacar plata de la empresa petrolera que tiene Venezuela en República Dominicana para sacar plata de Citgo para intentar hacerse con los dólares que están en Euroclear y para intentar apropiarse de manera indebida del oro que se encuentra robado en el Banco de Inglaterra pero que encontramos se acuerdan cuando empezó a aparecer la amenaza por parte del gobierno de Donald Trump de que iban a eliminar las transacciones con tarjetas de débito y con tarjetas de crédito fue planificado en este grupo Cocoon 2.0 aquí está diciendo el señor Tarres esto sería una hecatombe 99% de las tarjetas de débito son maestros Mastercard más del 70% de todas las transacciones son a través de puntos de venta Mastercard Visa colapsaría el sistema de pagos es decir están en la planificación de esta acción le dicen al señor Douglas que es uno de los que aparece ahí que es un dirigente un activista del grupo terrorista Voluntad Popular alguien con cierta conciencia el señor Mike Penfield dice Douglas pero eso afecta las transacciones en los puntos de venta con tarjetas Visa o Master Internacionales algo así como que mire y nosotros como quedamos aquí quedan evidencias también que las acciones agresivas del gobierno de Donald Trump planificadas y pautadas por estos señores que a veces hasta se les va la mano cuando Guaidó dice pedimos una intervención militar gringa para que venga un ser como Elliot Abrams con toda la historia que tiene en Centroamérica en Irak ese señor Abrams en la década del 80 en la década del 90 y a inicios de este siglo XXI hasta Elliot Abrams le dice a Guaidó no seas tan arrastrado no podemos invadir a Venezuela todavía hasta Elliot Abrams le enmienda la plana a el señor Guaidó le dice no seas tan arrastrado no podemos todavía invadir Venezuela ellos lo que estaban diciendo es cómo hacer para que ellos pudieran quedar fuera para que ellos pudieran usar sus tarjetas de crédito internacionales y que solamente se afectara a las venezolanas y venezolanos que hacemos vida en Venezuela con ellos se bloquea dice otro por ahí lo que el BSB estaba tratando de estimular a través del arbitraje con DICOM a través del uso de tarjetas extranjeras en puntos de venta venezolanos debemos verificar que eso impacta también el uso de las tarjetas máster o visa dentro de Venezuela que emiten los bancos nacionales eso era tratando de atentar contra el sistema DICOM que además es un sistema que permite ahora la libre convertibilidad entre divisas y bolívares entre venezolanos y proveniente de divisas en el extranjero y dice otro bárbaro otro criminal dice la idea no es bloquear solo las tarjetas internacionales y aquí está lo que están buscando ellos sino bloquear el procesamiento de pagos esto sería súper dañino dice el señor Rivero Marrero Penfold dice es muy regresivo muy complicado hay que pensarlo bien importante estar al tanto de las consecuencias porque si lo hacen mal el costo lo pagamos nosotros y aquí hay algo que dice un señor donde confiesan un señor llamado Octavio Lara lo recuerdan un señor muy fino Octavio Lara dice ante la cierta toque moral de Mike Penfold dice si la toman la medida que están proponiendo nuestro problema será comunicacional hay que comenzar a montar una campaña que es perdónenme los errores de sintaxis de redacción no son míos son del señor Lara y de otros estos criminales que son buenos para planear crímenes pero son muy malos por hablar del castellano habría que comenzar a montar una campaña que esto al igual que la electricidad y el agua es culpa enfoca aquí por favor es culpa de Maduro repito nuestro problema será comunicacional habría que comenzar a montar una campaña que esto coma señor Lara al igual que la electricidad y el agua es culpa de Maduro lo puedes enfocar por favor enfócalo por favor ¿puedes? ok, acérquete es culpa de Maduro y eso es lo que han hecho generan la agresión producen la crisis atentan contra el pueblo de Venezuela y luego dicen es culpa de Maduro por eso un hombre que en modo alguno puede ser catalogado de chavista que fue subsecretario general de Naciones Unidas entre el año 97 del siglo pasado y el año 2002 que fue jefe del programa antidrogas de Naciones Unidas en esos mismos años el señor Pino Arlachi ha publicado un artículo que recomiendo ampliamente que señala el apagón de Venezuela tiene un nombre se llama Nitroceus y allí establece todos los mecanismos de ataque cibernético que ya nosotros hemos también señalado y el presidente Maduro en pasadas oportunidades si se restringen las tarjetas de crédito de débito de bancos extranjeros en el país el impacto es limitado dice Marrero la joya esa no hay que darle a todo a todas las tarjetas de débito a todas las tarjetas maestros y en una parte dicen y como hacemos con patria entonces se propone también empezar a atacar desde el punto de vista cibernético la plataforma patria que es la plataforma a través del cual todo el pueblo de Venezuela recibe directamente los beneficios que otorga el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro otro dice una decisión así afecta negativamente y en cotidianidad existencial al 100% de las personas que nos acompañan a las marchas y mítines que Juan Guaidó ha logrado reactivar bueno parece que ya se desactivaron porque es que la gente nota que si le cortas la luz Guaidó Ledesma María Corina Leopoldo López si le cortas la luz no le están cortando la luz solamente a los chavistas si sabotean el Guri no están saboteando el Guri solamente a los chavistas le están saboteando el Guri y le están cortando la luz a 30 millones de venezolanos luego hay una segunda tipificación criminal de este grupo Cocoon 2.0 está señalando que celebran la propuesta que ellos le hicieron al gobierno de Trump de que les fuera entregada la empresa Citgo y que además liberaran a Citgo de las sanciones para ellos poder meterse el billete son 400 millones de dólares en efectivo que ya se están repartiendo entre Guaidó y sus dueños del norte aquí está donde ellos capturan en el grupo Cocoon 2.0 la decisión del departamento del tesoro señalando que le dan una licencia general a la empresa Citgo para que continúe operando ¿operando para quién? para Guaidó porque la pregunta que uno se hace es un señor que no ha nombrado ministro de salud que no ha nombrado ministro de alimentación aunque sea en esa psicosis en ese trastorno delirante megalománico en la que está en que como ese loco que movía desde un puerto en Corintio los barcos a través del movimiento de sus manos y creía que los barcos se estaban moviendo por su voluntad y decisión así es Guaidó pero aún en esa megalomanía es curioso que el nombre fue Hausman en el BID los chinos le dijeron no te vistas que no vas además de todo eso entonces en esa megalomanía inmensa no se le ha ocurrido que pueda tener un ministro de alimentación que pueda tener un ministro de salud que pueda tener un ministro de infraestructura porque él no tiene ninguna intención de que esos miles de millones de dólares que le están regalando los gringos y que en conchupancia con ellos está está desenvolviéndolo sean para el pueblo de Venezuela son para él para Leopoldo López para sus amigos y la tercera acción criminal que están proponiendo es agarrar a los soldados desertores los traidores a la patria que ahorita están siendo abandonados maltratados allá en Cúcuta ponerles otro uniforme junto con otros oficiales que ellos intentan entre comillas reclutar ponerles otro uniforme y tomarles una foto y una declaración me temo que el diseño de la fuerza armada no va a ser decisión nuestra sino una parte de una negociación en la que vamos a tener que tragar duro es decir son los gringos los que según ellos van a decidir cómo va hasta a uniformarse la fuerza armada nacional bolivariana y cómo va a establecerse los nuevos mecanismos de acción de la fuerza armada nacional bolivariana se van a caer de una mata de coco lo que buscaban a partir de todas las acciones que han desencadenado de manera criminal de manera artera desde el 23 de enero pasado era justamente quebrar la monolítica unidad de la fuerza armada nacional bolivariana y con acciones como esta fíjense cómo Octavio Lara se refiere de nuestros militares entiendo la propuesta de Julio Julio Borges como un efecto propagandista eso es agarrar a unos militares quitarles el uniforme de la fuerza armada nacional bolivariana ponerles un uniforme nuevo que lo diseñó parece que el señor Leopoldo López y así tomarles una foto entonces pone una foto de un grupito con uniformes nuevos y botas nuevas sería muy efectivo dice Octavio Lara a lo mejor ayudó Octavio Lara en el diseño del uniforme Leopoldo López muy preocupado sobre temas militares en Colombia el viernes hubo una reunión del embajador Calderón y los diputados con el gobierno de Colombia sobre este tema por parte de Colombia fueron Cancillería Ministro de Defensa Alto Mando Protección Civil Salud en la reunión se hizo una propuesta adjunta y fue aprobada el lunes hay una reunión a las 7 de la mañana con todos los involucrados en Cúcuta esta es la respuesta que le hace Leopoldo López a una preocupación de Gustavo Tarre donde dice que los oficiales venezolanos los traidores que desertaron estaban siendo maltratados estaban siendo asediados por ACNUR estaban en situaciones casi de indigencia recorriendo las calles de Cúcuta y dice Gustavo Tarre en esta misma captura de Cocún 2.0 dice que trata de comunicarse con Calderón Berti a quien también le gusta bastante la caña andonga y está ahorita en Cocú dándole duro a la caña andonga y dice que no localiza ni a Calderón Berti ni a Gaby Arellano ni a Lester Toledo para que le ayuden con estos militares y quien entra en auxilio el gobierno de Colombia que desmienta Iván Duque que desmienta su ministro de defensa que desmienta su canciller que desmienta su alto mando que desmienta su dirección de protección civil si no están en reuniones conspirativas con estos factores terroristas de la ultraderecha venezolana para conspirar contra la fuerza armada nacional bolivariana y contra la paz de la república bolivariana de Venezuela nunca se había visto un gobierno tan deleznable como ese gobierno de Colombia que todas las agresiones que todas las acciones violentas contra Venezuela tienen su génesis su entrenamiento su preparación su planificación en la república de Colombia con la connivencia o la complicidad del gobierno de Iván Duque así que el celular de Marrero sigue arrojando verdad sobre esos criminales sigue arrojando datos fiables de cual era la acción incluso confiesan que atentan contra el agua atentan contra la electricidad atentan contra las transacciones comerciales y dicen no, el problema es comunicacional criminal ratas no es comunicacional si deja sin luz a un país el problema no es comunicacional el problema es humano el problema es de existencia el problema es de paz de tranquilidad si dejase sin electricidad un país y el gobierno de Nicolás Maduro no hubiera puesto plantas eléctricas en los hospitales por decenas por centenas se hubieran contado los muertos si no se hubiera recuperado como se está recuperando de manera progresiva y permanente el sistema eléctrico nacional quién sabe en qué situación de catombe nos encontraríamos en este momento Octavio Lara criminal rata el problema no es comunicacional el problema es humano si dejas sin transacciones bancarias financieras y comerciales al país el problema no es comunicacional criminal rata el problema es humano si dejas sin agua a un país el problema no es comunicacional criminal rata el problema es humano nosotros vamos a seguir informándole al pueblo de Venezuela de todas las acciones criminales de estos grupos terroristas para que el pueblo de Venezuela no solamente esté enterado sino alerta frente a nuevas acciones que están planeando hemos logrado debilitarlos por la acción de la Fiscalía General de la República por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado pero eso no quiere decir que mantengan sembradas minas para seguir atentando contra la tranquilidad de las personas muchísimas gracias bien han sido las palabras del Vicepresidente Sectorial para la Comunicación Cultura y Turismo Jorge Rodríguez quien mostraba las pruebas de lo que son los falsos positivos y falsas banderas que desde las compañías y de la todo lo que ha sido pues este accionar desde la detención de Marrero asistente también del diputado Juan Guaidó han buscado saquear las riquezas de nuestro país a través de las cuentas de CICOS para apoderarse de nuestro dinero así como también atentar en contra del sistema de la banca electrónica para crear una crisis que permitiera entonces colapsar todo el sistema de pago en todo el país además también ha señalado que ya se han venido debilitando todas estas acciones que buscaban también dañar a la población venezolana todas estas informaciones van a seguir siendo ampliadas en la emisión de la noticia con esta información nosotros devolvemos el pase a Caracas adelante gracias